Tenemos que hablar de un hecho importante que se produjo en la mañana de hoy, en el mediodía específicamente. Allí se leyó la sentencia y fueron dos exfuncionarios municipales los condenados por la muerte de Diana Herley. Recordemos que había tres, pero Oscar Abraham, que en su momento ocupaba el lugar como director de parques y paseos públicos, y era uno de los responsables de esa área, hace muy poquito que había asumido y tanto la quereza como la fiscalía desistió de acusarlo. Eso fue hace ya varios días cuando se llevó a cabo las instancias primarias del juicio, las primeras jornadas del debate oral. Así que solamente llegaron a instancias de acusación tras esos alegatos Carameli y Lenzi. Sí, Carameli recibió una pena de cinco años de prisión. Recordamos que era el responsable del área de parques municipales. Y además, tantos años también para inhabilitar su rol como funcionario público, ejercer cualquier tipo de cargo público, eso no lo va a poder hacer. Además, hay que decir que ya tiene una condena previa vinculada a Coimas y eso es lo que también complica su situación ahora. Ahora le contamos algo que tiene que ver con el futuro de Lenzi y el pedido que seguramente, tras lo que nos han confirmado hará la defensa, mejor dicho, la quereza, quienes representan a la familia de Diana. Hablamos del doctor Aparicio. Pero en principio, si te parece, escuchamos la sentencia. O sea, de esta forma se leía el fallo condenatorio para Lenzi y Carameli hoy, pasada la una y media de la tarde. Condenar a Carlos Marcelo Carameli a la pena de cinco años de prisión, de efectivo cumplimiento, inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el término de 10 años y multa de pesos 12.000, como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo y omisión de tareas inherentes a su cargo en concurso ideal de delitos en los términos de los artículos 84, 249 y 54 del Código Penal. Hechos cometidos entre el 1 de enero de 2007 y el 3 de enero de 2014 y el 5 de marzo de 2014 en la ciudad de Bahía Blanca en perjuicio de la Administración Pública y de la señorita Diana Herley. Y al señor Marcelo Adrián Lenzi a la pena de multa de pesos 12.000 e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el término de un año, como autor penalmente responsable del delito de omisión de tareas inherentes a su cargo en los términos del artículo 249 del Código Penal. Allí la lectura del fallo de la sentencia del tribunal y ahora vamos a repasar algunos datos para entender y traducir un poco lo que decía recién el referente del tribunal, ¿no? Lo graficamos directamente. Esta es la condena para Marcelo Caramelli, exdirector de Parques y Paseos Públicos, 5 años de prisión, prisión efectiva. Intentarán que se haga efectiva, ahora lo vamos a explicar. Por homicidio culposo, por eso que la pena además suma 10 años para inhabilitarlo de cualquier cargo público. Y una multa que realmente suena exigua, suena pequeña, es nada. Sí, sí, es significante casi, ¿no? Uno piensa, ¿no? Si estamos hablando de una vida, pero bueno. Pero bueno, es lo que prevé el código. Más de ahí no se puede ir en cuanto a la tipificación y lo que se estuvo trabajando. Obviamente, por omisión de tareas es la multa. Este es el combo para Marcelo Caramelli. Y ahora nos vamos a Marcelo Lenzi, el otro de los funcionarios que fue juzgado, que fue condenado también, que ocupaba otro rol, por eso también tiene otra pena mucho menor a la de Caramelli. Él era exdirector del área de agencia urbana. Recibió una pena que significa un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos y también 12.000 pesos de multa, además de la omisión de tareas. Esto es clave teniendo en cuenta que él estaba cumpliendo, bueno, un rol en misión, se estaba haciendo una especie de trabajo. Bueno, veremos qué sucede con eso. Lo claro es que tiene un año de inhabilitación por cargos públicos. Porque el homicidio culposo estaba en principio para Caramelli y para Abraham. Abraham quedó desestimado, solamente Caramelli. El cargo que le cupo a Lenzi tiene que ver solamente con la omisión de tareas. Pero el dato para tener en cuenta es que la próxima semana seguramente el doctor Aparicio, que representa a los papás, a la familia de Diana Herrlein, va a pedir que la prisión se haga efectiva y que la cumpla Caramelli en una prisión, en una cárcel. De ahí en más, hay que ver, hoy por hoy está con arresto domiciliario por otra causa. Hay que ver si esto ocurre para esta causa también o si hay un nuevo pedido al juez de ejecución penal, hará una nueva evaluación y quizás lo saquen a Caramelli de esa prisión domiciliaria y lo manden a la prisión. No lo sabemos, la presentación se va a hacer después. Después veremos qué pasa. Conversamos con los papás de Diana, con Lorena, con Alejandro, su papá, para conocer las sensaciones tras conocer este fallo. Estaban conformes, aunque abren también la puerta que desde siempre mantuvieron abierta, que es aquella batalla dedicada a ir algo más profundo, vinculado a la corrupción y el gobierno de Bevilacua. Es lo que esperábamos, más allá que siempre lo manifestamos, que creemos que las leyes no están al alcance de lo que nosotros creemos que puedan satisfacer el dolor que causa la muerte de un hijo. Bueno, se pidieron las penas máximas y contra eso no podemos hacer nada, pero tenía fe en el veredicto de la jueza. ¿En qué grado se cierra una etapa, Lorena? Las etapas no están cerradas, la causa está abierta y tenemos mucho más por hacer. ¿Y en lo personal? En lo personal tampoco. Tenemos mucho más por hacer. Esto es una batalla que ganamos, así que vamos a seguir adelante. ¿Cómo continúa? Ahora vamos por los responsables máximos, como lo dijimos en un principio, el ex intendente, Martín Laplace, el secretario, Lascano, Valerio y sus escuazas. Creo que ya se mostraron las pruebas el otro día de que había corrupción en esta municipalidad y es lo que dijimos en un principio y vamos a terminar con eso. Ahí recién vamos a poder descansar. Bueno, allí lo decían los propios papás de Dayana, van por más, no están conformes solamente con esta sentencia, con esta condena, sino que van por los responsables políticos que tenían un grado mayor, si se quiere, de poder aquí en nuestra ciudad, como es el ex intendente Gustavo Vilacua, Valerio, Laplace, Lascano, bueno, todos los que ha nombrado recién. Hay que ver qué queda y cómo se utilizan esos testimonios que involucraron justamente a quienes vos mencionabas, a varios de ellos, en el debate presente, en el que terminó con la condena de Caramelli y Lenzi, porque allí varios testigos marcaban con nombre y apellido a diferentes personas y también maniobras que se hacían dentro de lo que eran las propias secretarías y la estructura de la municipalidad. Por eso tienen confianza los papás de Dayana y que de ahí van a salir también argumentos y elementos para retroalimentar otras causas como la que mencionaba el papá. Conversamos también con Leandro Aparicio, el abogado de la familia, representando lo que es la querella en esta causa, que destaca por un lado, lograron la pena máxima, lograron conseguir que se cumpla la pena máxima, el tribunal también lo entendió así. Por otro lado, también destaca esta falta de seguir avanzando para encontrar más de este entramado de corrupción que están denunciando. Se ha conseguido la pena máxima y como lo dijeron también, es una parte de varias causas más, hay por lo menos cinco causas más. Vemos con satisfacción que han podido declarar testigos, donde ya lo que estamos diciendo y lo que se vio se ha testimoniado con mucha más precisión. Hace cinco años que pasó esto, la justicia es muy lenta, creemos que hay, más allá de loable desempeño del doctor Sorzano, hay deficiencias en la estructura de la fiscalía de esta ciudad para investigar los delitos de corrupción. No sé si no hay connivencia, pero sí por lo menos hay ineficiencia. Entendemos que no tiene la fiscalía de delitos complejos personal suficiente como para poder investigar estas causas que hacen que la gente muera, porque a Dayana no la mató únicamente los hechos que se han vislumbrado en esta causa, sino otras cuestiones que están relacionadas con grandes negociados, donde estaban también el señor Lenzi, que va a tener que responder por otras acusaciones, Valerio, Lascano, Bevilacqua, Laplace y otros más, que ya por lo menos tenemos acreditados esos en otras causas.